La paciente ingresa a la guardia para su atención, en la guardia hay un consultorio de atención, ella ingresa a las 7 y 21 donde hace registro de su asistencia, que se genera una oda de consultas, que es una práctica de consultas, esa atención fue a las 7 y 21, esa oda pasó al sector de enfermería donde ella espera ser controlada y en ese momento en los consultorios estaban revisando otras dos pacientes por el médico de guardia que estaba en ese momento y en ese interín de las 7 y 21, en los minutos sucesivos, ella empezó con la sensación de pujo y se produjo el parto en la sala de espera de los pacientes, ahí fue asistida por las personas que estaban ahí mientras alguien filmaba también, y ahí se hizo presente el médico de guardia que estaba justo en los consultorios atendiendo, y bueno, se hizo presente para atenderla tanto a la paciente como al bebé, y de ahí la trasladaron a la sala de parto, digamos que está ahí inmediatamente en la guardia, porque hay una sala de parto en la guardia, bueno y ahí se completó la atención de la mamá y del bebé. La realidad es que la paciente llegó ya, ella refiriendo pérdida de líquido, ella ya tenía antecedentes de dos partos anteriores, digamos en ese momento ella no hizo referencia, digamos que estaba con contracciones o no lo hizo notar, y bueno, inmediatamente de que ella se presentó, ella ya empezó a sentir la sensación de que ya se hacía el parto, y bueno, y se sentó en una de las sillas y bueno, y se produjo el parto. Los dos están muy bien, están en un especial estado de salud, el bebé está con la mamá, está todo en condiciones, ella está saludable, así que están en la sala de atención, digamos, muy prontamente en la sala de puerperio, que es donde las tienen alojadas hasta que se les dé el alta.